Una canción que ustedes han hecho suya, una canción que ha sido, pues bueno, visitada más de 5 millones de veces en YouTube. Una canción que queremos dedicar esta noche a las mujeres y hombres trabajadores, que a veces recorremos muchos kilómetros para poder ir a trabajar, para poder buscarnos el pan nuestro de cada día. Y hay veces en que esta canción aborda el tema de qué pasaría si ya no pudiéramos regresar. Si esas caritas que vemos a través del espejo retrovisor de nuestra mente desaparecieran de repente, ¿qué pasaría si dejáramos de existir y quedara nuestra sola memoria? Esto se llama, para todos los hombres y mujeres trabajadores y enamorados también, por supuesto, esto se llama 7, ya no. ¡Arriba, Sandillo! 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 ¡Suscríbete!